Buena gente, buen ambiente, buenos amigos, buenos tiempos, buena suerte. Buena gente, buenos días, las historias que suceden en la vida, compartimos aventuras y alegrías. Buena gente, buenos días, buena vida. Ay, no. El teléfono de Diego no funciona. ¿Y ahora cómo lo vamos a encontrar? ¿Dice algo más la nota de su mamá? A ver, la nota estaba en la bolsita con el anillo. Y dice, querido Diego, me alegro mucho que Ana vaya a llevar el anillo de boda de tu abuela. Ya compré mi boleto de avión para la boda. Llego a Lima el 2 de junio. Nos vemos en el Perú. Te quiero mucho, hijo. Nada. Y en la bolsita ya no hay nada más. En la cajita, ya sabes, solo hay fotos, recetas de galletas, pan dulce. Creo que esta foto es de la boda de los abuelos. Tal vez hay algo más en el departamento. Ayúdame a buscar. Yo encontré una bolsa de plástico. Unos clips. Un jabón. Una pluma. Y un lápiz. Nada útil. ¿Y tú qué encontraste? Yo encontré monedas, cartas, papel para notas, pegamento y un calcetín. Nada que nos ayude. Pero bueno, 10 pesos no están de más. Hay una nota aquí en el papel. Es una dirección. Calle del Truco 206. Y también una hora. 3.15 pm. Pero no sé qué es. No dice nada. Bueno. Podemos buscar en internet la dirección para ver qué encontramos. Dame un segundo. Listo. ¿Cuál es la dirección? Calle del Truco 206. Diego se cortó el pelo, pero eso no nos ayuda para poderlo encontrar. Se cortó el pelo para la boda y no tiene el anillo. Qué triste. No, Sofía. Diego y Ana se van a casar. Y la boda será hermosa. Como la boda de sus abuelos. El anillo no es lo más importante. Lo sé. Tienes razón. Pero es el anillo de su abuela. Toda la vida van a recordar el día de su boda. ¿Van a pensar en esto? Y se sentirán mal. Cada aniversario. Qué triste. Quiero llorar. Ay, Sofía. Pero, ¿qué podemos hacer? El teléfono de Diego ya no funciona. Y lo único que sabemos es que se cortó el pelo. Se cortó el pelo. Bueno, cuando yo me corto el pelo, platico con los estilistas. Tal vez lo conocen. Voy a llamar. ¿Está el número allí? Es 472-159-75-2. Hola. Buenos días. Necesito ponerme en contacto con uno de sus clientes. Se llama Diego García López. Es urgente, tuvo una cita allí. Gracias por ver el video.